Compañeros y compañeras, quiero hacer un llamado a toda la familia peledeísta a que apostemos por la sensatez y la unión, por el amor al pueblo y al partido. La situación política actual me tiene tan preocupada como a nuestra militancia y al pueblo en general. Y es por eso que como peledeísta, funcionaria, pero sobre todo como dominicana, me encuentro en la obligación moral y espiritual de postular por la distensión y el entendimiento entre los actores políticos. Hoy en día contamos con el favor de los dominicanos porque hemos cumplido con nuestra oferta de estabilidad y continuidad de progreso y porque la estrella amarilla ilumina el camino de paz y prosperidad que merece nuestra sociedad. No podemos permitir que nuestras diferencias se conviertan en causa de división. Tampoco alimentemos el conflicto entre compañeros de una misma organización, quienes han sido protagonistas de las victorias del partido y sus aliados para beneficio de nuestro pueblo y nuestra democracia. Hoy más que nunca, nuestro deber es unirnos para consolidar el desarrollo del pueblo dominicano y continuar nuestra obra de gobierno. Danilo Medina y Leonel Fernández, líderes del PLD, cuentan con el apoyo de todos los peledeístas para que juntos encuentren la solución correcta al gran reto que enfrentamos. Déjense guiar por lo que los une, el amor a la patria y el afán de construir un país justo para todos los dominicanos. El pueblo sabrá reconocer sus méritos y les otorgará a ambos su justo lugar en la historia. Sigo sostenida en Dios y con la esperanza de que ambos liderazgos sabrán reconocer el puente que los une y que el pueblo valora para juntos seguir trillando caminos de paz, progreso y prosperidad para todo el pueblo dominicano. Iluminados siempre por la estrella amarilla del glorioso partido de la liberación dominicana.